Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que todos los días hay un nuevo capítulo en la novela de la separación de la cantante Shakira y el ex defensa del Barcelona Gerald Piqué, lo último que se supo fue que la colombiana se curó en salud, sabía que su último tema, el que hizo con Bizarrap, levantaría mucha polémica, por eso se fue por lo legal, estuvo pendiente de lo que decía la letra, la maquilló, le quitó y le puso, todo para evitar problemas, sin duda que todo fue hecho para atacar de alguna forma a Gerald Piqué, su expareja del cual se separó oficialmente en junio del año 2022, además se conoció que su grupo se reunió varias veces con los encargados de las marcas Rolex y Casio, con quienes pidió permiso para nombrarlos en la canción, la cantante barranquillera sabía que una vez saliera a la luz pública la canción podría generar algunos problemas jurídicos, los evitó hablando con las marcas, hoy el tema es otro, el pasado 2 de febrero la barranquillera cumplió años y lo celebró con algunas personas en su casa, hasta ahora todo bien, Shakira como fue evidente en los comentarios fue la protagonista de un fiestón que duró hasta altas horas de la noche, los medios de comunicación informaron en las últimas horas que la escandalosa celebración tuvo unos invitados muy serios y que no estaban en la lista, resulta que por el ruido los vecinos se vieron en la necesidad de llamar a la policía para que controlara la reunión, pero quien llamó, los agentes llegaron a la casa de Shakira y pidieron que se le bajara el volumen a la música, pues los vecinos estaban incómodos, entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana y según las ordenanzas municipales se tiene que respetar el descanso de los vecinos entre semana, tal como marca el artículo 66 de estas ordenanzas, la multa no supera a pesar de ser una falta grave los 300 euros, dijo en Blau, de igual manera se especula que los que llamaron a la policía fueron los padres de Piqué, que viven cerca y que también se han quejado del comportamiento de su ex nuera, Piqué como es normal está en shock, pues no entiende que de un momento a otro la policía llegue a la casa en la que viven sus hijos Shasha y Milán, que piensan mis amigos y seguidores, déjame saber tus comentarios.